La vida muy fuerte nos ha golpeado De todo hemos pasado No crean que se me olvidaba Que no había ni pal mandado Que el mayor de mis hermanos Que se tuvo que aventar Al otro lado a trabajar Pa' la familia alivianar Tuve que aguantar de todo Por las humillaciones Muy difícil fue crecer Y superar los escalones No necesitan contarme Lo que se vive en la vida Pruebas y dificultades Las que paso día con día Empecé a recordar el camino Como batallamos Cuando estábamos morridos Muchos tropezamos Pero nunca nos caímos Pues teníamos muy claros Nuestros objetivos Fue poco a poquito Como fuimos avanzando Nos ocupamos de los chuecos Para superarnos Lo que ahora tenemos Derechito lo encontramos Agradezco mucho al de arriba Por todo lo que he logrado Con esfuerzo las cosas he ganado Nada ha sido regalado Muchos dudaron Muchos dudaron de mí Y hoy los miro muy callados Hay que seguir trabajando Pa' que todo marche bien La vida deja muy claro Hay que sufrir pa' merecer Aquellos que me humillaron Y que de mí se burlaron Nunca lograron Tombarme en el camino Se quedaron Empecé a recordar el camino Como batallamos Cuando estábamos morridos Muchos tropezamos Pero nunca nos caímos Pues teníamos muy claros Nuestros objetivos Fue poco a poquito Como fuimos avanzando No ocupamos de los chuecos Para superarnos Lo que ahora tengo Derechito lo encontramos Agradezco mucho al de arriba Por todo lo que he logrado Así quedó viejo Puro rancho humilde En su compite De la guitarra Lo prometido es deuda Ahí estamos Agradezco mucho al de arriba Agradezco mucho al de arriba